Música Vamos a continuar con la última mesa de esta jornada, la Provation desde la perspectiva psicológica. En la que van a participar el profesor Juan Jorge Michel Fariña, que es secretario de la Facultad de Psicología de la UBA en el año 1982. Usó sus estudios de posgrado en el Instituto de Ciencias y Metodología y en el ICERN de Francia en el año 1986. En los años 1992, 1993, 1994 y 1995 fue galarmado con el premio a la investigación científica de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido conferencista invitado en varias universidades del extranjero. Integra distintos tribunales académicos y comités de videoética, ocupando el grado de evaluador externo del CONICERN. Es autor de numerosas publicaciones en su especialidad y participa como miembro del Comité Científico de Herramientas Especializadas y el director académico de la red UNESCO de Bioética, TECO Bioética. Actualmente se desempeña a tiempo completo como profesor titular regular de la asignatura Psicología, Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la UBA, como director del Programa de Extensión y Intervención en Desastres y Emergencias Sociales de la UBA y como investigador categoría 1 en el Programa de la UBA para la Ciencia y la Tecnología, UBA-SIT, donde dirige el International Biological Information System. El licenciado Yagorinera es psicólogo por la Universidad Nacional de la Plata, especialista en Psicología Forense por la UBA, docente e investigador en las Universidades Nacionales de la Plata y Buenos Aires, docente responsable del Nodo Argentina del Grupo de Investigación e Información Cópolis, dependiente de la Universidad de Barcelona, España. Dictó los seminarios de Psicología Política de la Salud Mental Pública de la Argentina y de Psicología Comunitaria con énfasis en promoción de la salud, ambos en la Universidad Nacional de la Plata. Participó en la formación de extensionistas en diversas funciones hasta llegar a dirigir proyectos y programas de promoción de la salud y de externación de pacientes dentales asilados, con más de 3.000 practicantes formados desde la Universidad Nacional de la Plata. Entre otras publicaciones, es autor de Psicología de la Dictadura, Es Necesal encerrar, y de Desarrollo Humano en Unidades Vulnerables. Trabajó como asesor en la Secretaría de Derechos Humanos y en la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y actualmente, a partir de su carrera académica y profesional, fue convocado por la Presidenta de la Nación para hacerse cargo de la recientemente creada Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, donde se desempeña desde abril de 2010. Va a comenzar con la exposición, profesor Fariña, y le dejo la palabra. Bueno, como habitualmente teníamos prevista una exposición con algunas presentaciones cinematográficas, que por razones obvias voy a saltear, porque han retornado los barrotes. Ahora hay un segundo proyector, lo cual ya no puede ser casual. Tiempo uno y tiempo dos, recurrentes o no hay más cuestión, hay que hacer alguna exposición. Bueno, la idea es introducir, de manera compartida con el Yago, la dimensión subjetiva, la dimensión que, en cierta teoría sobre el sujeto, aporta al encuadre jurídico, con especial atención en el tema del pro-ation, pero quizá un poquito más allá. El foco que voy a tomar es, cuando somos los propios terapeutas, los propios profesionales de la salud mental, quienes nos beneficiamos de un proceso de progreso. Voy a discutir puntualmente la entrada de la responsabilidad de un terapeuta por la integridad física de un paciente. Si es que es posible colocar a prueba la dimensión ética de nuestra práctica. Acerca del valor de la palabra, o el campo de la subjetividad en el derecho, uno de los panelistas de la mañana, con quien coincido ampliamente con su entusiasmo respecto de la medida de la pro-ation y no leer de manera negativa algunas cifras que pueden aparecer desalentadoras sobre el carácter de esta medida. Este panelista proponía no leer el éxito o el fracaso de la pro-ation a partir del efecto cuantitativo del incremento o no de los procesos, sino por el contrario tomar al derecho como una ficción. En tanto se toma al derecho como una ficción, efectivamente la entrada inédita de la palabra en un dispositivo en que ésta estaba excluida, ajena, constituye ya de por sí un avance para el sentido que el derecho tiene como mediador en el entorno histórico-social. Darle por primera vez, decía él, la palabra a la víctima. Quiere decir, los diálogos conmovedores que nos contó de la reconciliación, del perdón, del encuentro entre el perpetrador y la víctima, posibilitado por el dispositivo del aprovecho, constituye una novedad, decía él, que lo conmovieron profundamente y le modificaron de una vez y para siempre su relación con el derecho como un elemento aséptico y técnico que se aplica con total prescindencia de la palabra del sujeto. En ese sentido, se trata justamente de operar con las palabras. No es cuestión de hacer una discusión terminológica, sino que a veces cuando discutimos términos lo hacemos como un ejercicio para poder operar con las palabras. Borges decía justamente, si las palabras contienen en su denominación todo aquello que nombran, si las palabras contienen todo aquello que nombran, decía todo el río Nilo en la palabra Nilo. Quiere decir, la palabra Nilo no es una representación abstracta, sino que contiene la sustancia de aquello que nombran. Entonces, el ejercicio con las palabras, el tratamiento de las palabras, no es una discusión expeditiva respecto de con qué término acordar o con cuál nombran, sino que produce en sí mismo un efecto transformador al operar con esta lógica. Y ustedes vieron durante la mañana de hoy que se nombró la experiencia que da lugar a esta jornada de distintas maneras. Yo tomé nota mientras hablaban los conferencistas. Personas beneficiadas por la suspensión del juicio a prueba. Alicia Pierini decía, personas que tienen que ser probadas. Me parece una fórmula sumamente curiosa. Personas que tienen que ser probadas. Se habló de probados, muchas veces, probados. Y Irene introdujo el término probandos, tímidamente en la introducción, aunque no lo retomó luego. La palabra probando, el uso del gerundio acá, tiene una fuerza importante, porque habla de un proceso en curso, no de un sitio terminado. El principio pasado, el probado, acá, da cuenta de algo ya dado, ya coagulado, ya establecido como tal. Recuerdo que cuando Bolineles hicimos la sugerencia de la palabra probando, insisto, no para cambiar la denominación del estado del arte, sino para jugando con las palabras, inteligir algo respecto de lo que ellas alojan como empresa de pensamiento. Recuerdo que le conté un pequeño chiste, me voy a permitir recrear acá, lo cual, porque yo tengo muchas dudas de las personas probadas, digamos, de aquellas que se denominan probadas o probados. Hay un episodio de la historieta de Bugui, aceitoso, el célebre personaje del negro Fontana Rosa, que se llama justamente Macho Probado. Macho Probado. Está yo, uno de los camaradas de armas de Bugui en las empresas mercenarias, que le está haciendo una confesión íntima. Le dice, Bugui, quería decirte, hay gente, hay tipos que creen que son machos, pero no están seguros y son machos, porque no probados. Yo en cambio, Bugui, probé y no me gustó. Entonces puedo decirte con convicción, Bugui, que yo soy macho probado. Pero, te digo, Bugui, hay gente que prueba una vez y cree que con eso alcanza. No alcanza, Bugui. Yo probé una segunda vez y tampoco me gustó, Bugui. Y yo para estar seguro pruebo toda la semana y te digo, Bugui, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y Bugui le responde, ten cuidado, yo te puedo dejar de tu palabra. Entonces, nadie es cabalmente probado en absolutamente nada, ni en su relación con la ley, ni en su relación con la ética. Estamos siempre puestos a prueba, por decirlo de alguna manera. Y el gerundio acá, de la palabra probando, atiende en todo caso a interpelar ese carácter presuntamente coagulado del fenómeno. La otra cuestión que quería mencionar, siempre jugando con los términos, sin por esto insisto proponer definitivamente un campo de definiciones, la definición entre sanción y pena que emana del campo de la psicología, que emana del campo de la subjetividad y que difiere en este punto de la que habitualmente adopta el derecho o la ciencia social. En nuestro campo de la subjetividad, reservamos el término de sanción, ustedes saben, para ese punto de confrontación con el sujeto frente a la ley. El sujeto se confronta en su acto frente a una legalidad que establece, por lo tanto, el carácter de la acción. Si un niño de cuatro años se acerca peligrosamente al corazón de la vereda o se separa del brazo de sus padres, los padres tienen que sancionar esa acción, ese acto como negativo, porque pone en peligro su integridad física. Y esa sanción del acto como negativo funciona siempre en plus para el presupuesto, supone un superávit. Una cosa distinta es castigarlo prohibiendo en época de la semana el cartón nervio, por ejemplo, lo cual sería entrar en la dimensión de la pena, del castigo, de la punición. Es decir, que en el campo de la subjetividad, la sanción que supone legalizar el curso de una acción se distingue de la pena que supone un castigo. Y mientras que la sanción coloca siempre al sujeto en superávit, el castigo no necesariamente lo hace. Y aparece una dialéctica interesante, que ya está anticipada en pecaría, en el célebre tratado, sobre los delitos y las penas, que importa recuperar y crear acá. Porque la operatoria deficitaria en relación con la pena, en torno a la falta, puede afectar el efecto de la sanción. Cuando un castigo es excesivamente elevado en relación con la falta, la sanción se ve debilitada, como también cuando se da la situación inversa. Si alguien cometió un delito gravísimo, se lo deja en la impunidad absoluta y no se lo pena, el efecto de sanción social cae. Como también cuando alguien se lo castiga de manera desmedida en relación con la falta, el efecto social de la sanción se desvaliza. Es decir, que la sanción puede encontrar una apoyacula en la pena en determinadas circunstancias, siempre y cuando ésta guarde una razón necesaria con la envergadura de la falta. Está claro que hay múltiples ejemplos para un lado y para otro lado. El 2 de marzo del año 2004, Juan Castro, en el momento en que estaba siendo trasladado de la clínica Santa Rosa a la clínica Jota Mendi, en ausencia de su terapeuta, de todos su ven del cano, logró la brecha, la grieta terrible para conseguir cocaína y bajo el estado de la cocaína, ese vértigo terrible, lindante con la alucinación que da la cocaína, se arrojó del balcón y murió a los tres días. Ustedes saben, los seis procesados de la causa por la muerte del periodista se benefician ahora de la suspensión de juicio a prueba, evitando con ello la dimensión del juicio de la instancia judicial, con la que había enorme cantidad de expectativas, porque se iba a dividir un tema muy importante en relación con el modo de tratar la adicción de la cocaína, con lo generalizado que ésta está en la sociedad contemporánea. Y esta medida que determina que los acusados tienen que hacer tareas comunitarias, lo sustrajo de esa instancia del juicio y abrió un debate al respecto de si la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en este caso es procedente o no. Está en la lista de los acusados, voy a tomar el caso de Rubén Mezcano, porque en el caso que es el médico, psiquiatra personal de Castro, el que tenía su cargo de tratamiento y el que tenía la responsabilidad central en relación con la integridad de ese paciente. No evidentemente para tratar el caso de Rubén Mezcano, sino para interrogarlo nosotros respecto de acerca de qué debe responder un terapeuta por la integridad de ese paciente. Vamos a distinguir dos niveles, entonces, como lo venimos haciendo en la tradición del trabajo de la investigación de Irene, de doctorado y de trabajo académico en relación con esta cuestión. Un primer nivel que llamamos la dimensión particular, es decir, la relación del sujeto entre otros, la relación del sujeto a sus jueces, a sus sacerdotes, a sus rabinos, a sus padres, a sus referentes contingentes, que ordena la posición del sujeto ante la ley, la posición de un sujeto si es profesional ante la deontología de su disciplina, la relación del sujeto ante la moral, ante los criterios sobre lo que está bien y lo que está mal. Y en este primer nivel, el sujeto queda denominado en determinados parámetros, el del homicidio culposo, según el fallo, en la negligencia, la incrudencia temeraria, según el recorte eventual de la ética psiquiátrica, en la eventual o no condena social respecto de su acción y el supuesto descrédito para la profesión, toda vez que el efecto del suicidio de un paciente, por supuesta abandona de persona, genera una inquietud en la comunidad respecto de la credibilidad de la que está practicando. A este primer nivel, que hace la relación del sujeto con los otros, con la ley, la moral, la deontología, se le suplementa con la presencia de la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva toma al sujeto en la soledad de su acto y no encuentra socios o aliados en las formas particulares del campo social. Y yo tenía para mostrarles acá un pequeño fragmento, un pequeño fragmento de un film que nos interesa mucho, que nos gusta mucho, porque puede friccionar perfectamente la situación del terapeuta de Juan Castro, distinguiendo estos dos niveles en la experiencia. Se trata de un fragmento de una película, que se llama El color de la noche, que narra justamente la reacción del terapeuta frente a la circunstancia en la que una paciente se arroja por la ventana en la sesión misma del consultorio. Por las razones evidentes no vamos a poder pasar el fragmento acá, pero anticipemos, digamos, la tensión que aparece en el caso, que me parecía importante mencionar. De un lado, la argumentación particular de los peritos forenses, de la jueza interviniente en el caso que dice homicidio culposo, entendiendo que los imputados privaron a la víctima de un tratamiento estándar establecido para la adicción a la cocaína, lo que incluye la internación psiquiátrica y agrega el fallo que ese tratamiento hubiera reducido las posibilidades de una recaída y su posterior muerte. Bueno, sin que nadie se lo proponga, estamos conectados online con el Wi-Fi. En el primero, una pequeña impresión sobre los Wi-Fi y las netbooks y los celulares y todo esto que ustedes ven, nos tienen monitoreado permanentemente, va a estar en una conexión cerca. Mencionábamos, el otro día, cuando Michel Foucault, retomando la venta, conceptualizó el efecto panóptico en las sociedades contemporáneas. Es decir, esta idea supuestamente humanista, pero altamente inquietante, según la cual no hace falta colocar un vigilante al lado de cada ciudadano, porque hay dispositivos más idóneos que hacen que desde una consola central se pueda vigilar simultáneamente a mucha gente. Más aún, puede estar ausente el vigilante que la sola mirada potencial de los sujetos alcanza para tenerlo controlado. Y creo que Michel Foucault acertó en casi todo, porque los celulares modernos con alta tecnología hacen que ustedes saben, todos estemos monitoreados y normalmente en cualquier lugar. Nos vamos a otro país y el celular nos dice, bienvenidos, habla así, todos los aparentinos. Con lo cual, incluimos que hay un gran mapa en algún lugar en que nuestros movimientos, nuestros cuerpos se mueven, por lo menos nuestros celulares pegados a nuestros cuerpos se mueven. Pero en algo se equivocó Michel Foucault. Él pensó en todo este mecanismo como un mecanismo diabólico de control contra la voluntad de los sujetos, nunca imaginó que las personas íbamos a pagar 100 dólares para estar monitoreados convenientemente. Y cuando el sistema de monitoreo se pone obsoleto, sacamos dinero de nuestros ahorros para seguir eficientemente controlado. Bueno, esperando que no vuelvan los mensajes. A esta perspectiva del fallo, a esta perspectiva del fallo, ustedes saben, las asociaciones profesionales de los psiquiatras respondieron objetando enfáticamente esa filosofía. ¿Por qué? Porque con un eventual fallo condenatorio por el caso de Rubén Descález y los profesionales que intervinieron en ese caso, exigiéndoles que lo mantuvieran recluido por su adicción a la cocaína, la consecuencia iba a ser que los profesionales mantengan internados a sus pacientes ante la remota duda de que en una salida de una exclamación pudieran cometer algún tipo de hecho como el de Juan Castro y para no correr el riesgo de sacarlos de una clínica se multiplicaría de manera irracional la internación incluso compulsiva en determinados casos. Hoy se presentaba durante la mañana los riesgos de seguir extendiendo mecanismos carcelarios. Imagínense ustedes si para los consumidores de la cocaína, cuando están en situaciones de pico de abstinencia, tuviéramos que abrir hospitales, hospitales, clínicas, de puertas cerradas para mantenerlos dentro, sería sumamente complicado. Pero esta alternancia entre, por un lado, la dimensión del fallo y por el otro lado el argumento de la psiquiatría o de la psicoterapia contemporánea, se mantiene todavía en el debate de la dimensión de lo particular. Todavía no está confrontado el sujeto verdaderamente con su acto, ya sea que acepte el fallo de la justicia, ya sea que se oponga a este fallo por el argumento de las asociaciones de los psiquiatras. La tesis que yo quería proponer a partir del fragmento del film, voy a presentar sin la aportura del material clínico, lamentablemente, es que la suspensión del juicio aprueba, es decir, la inexorable confrontación del sujeto con su acto sin el amparo del argumento de la prisión o del contraargumento de la escarcelación completa, abre una oportunidad inédita para que opere en relación con su acto, no ya del lado del déficit en que supuestamente lo coloca la justicia cuando lo quiere poner preso, o de la supuesta escarcelación absoluta en el argumento del grupo psiquiátrico. En ese sentido, la suspensión del juicio aprueba, en tanto se apoya íntegramente, como se dijo bien durante la mañana de hoy, en el campo de la responsabilidad subjetiva, produce una suerte de tres tiempos lógicos que es importante plantear acá. Siempre e inevitablemente, lo han mostrado los distintos testimonios del juicio de la mañana, quien llega a un aprovecho, llega desde la protesta, desde la queja, entendiendo que si le corresponde medianamente una penalización por su acción, es injusto que sea él el que pague como chivo expiatorio por tantos otros que delinquen en el mismo sentido. Quiere decir, la entrada en la situación es siempre desde la protesta, desde la queja, desde el desconocimiento, la ignorancia y la actitud negativa hacia lo que está pasando allí. Pero lo maravilloso de este dispositivo es que da la oportunidad, cuando se lo aplica convenientemente, que haya el famoso tiempo para comprender, que suplementa ese instante inicial de la mirada, esa impresión especular respecto de la falta, que siempre es engañosa, siempre desvía, siempre elude el campo de la responsabilidad. Pero ese tiempo para comprender, esos meses, ese año, ese espacio en que el sujeto está en relación a la ley. En relación a la ley. Hoy pusieron múltiples ejemplos. Seguido por un oficial de prueba, acompañado por una institución, asesorado en cuanto al sentido del déficit en el que se encuentra, confrontado por la envergadura de la falta. En fin, distintas mediaciones que por primera vez hacen que alguien que se colocó en una relación dudosa con la ley, encuentre en la ley una posición diferente de la de la condena abierta de los fantasmas de la cárcel o el argumento de la descarcelación y la ausencia completa de toda responsabilidad sobre lo que allí pasó. Es decir, en esta alternancia que tiene que ver con el campo de lo particular o el campo de lo jurídico-social, la aprovecho introduce la oportunidad de un tiempo para comprender la relación del sujeto a su falta, del sujeto a la ley. El fragmento que quería mostrar justamente, el de ese terapeuta que recibe a una paciente, a una paciente exasperada, exaltada también con el consumo de estimulantes, pero combinado con estados depresivos muy fuertes, y el terapeuta que no puede escuchar la envergadura, esa angustia, de esa exasperación, debe asistir al suicidio de la paciente en el curso de la sesión. La mujer corre, se arroja por el ventanal del consultorio, y 25 pisos más abajo se estrella en el asfalto, dejando una mancha de sangre en torno a su cuerpo. Y el terapeuta, desesperado, habiendo visto pasar ante sus ojos la tragedia, se asoma a la ventana, y llega a ver la silueta de su cuerpo estrellado contra el asfalto, y la enorme mancha de sangre que se infunda en el cuerpo. Y cuando está mirando, esa imagen, de pronto, deja de ver el rojo de la sangre. El rojo de la sangre deviene un marrón, parduzco, y a partir de ese momento el terapeuta produce el síntoma del daltonismo, a través del cual deja de ver el rojo. Todo el film, toda la historia, radica no tanto en interpelarlo al terapeuta, respecto de su potencial negligencia con la paciente, de su imprudencia temeraria, quizá, no escucharla, sino justamente nos interroga respecto del síntoma. Porque la desesperación, la angustia, la corrida, son entendibles. Pero, ¿por qué el síntoma? ¿De qué está dando cuenta el síntoma en ese terapeuta, sino de aquello con lo cual en su soledad debe confrontarse respecto de su responsabilidad por esa muerte? Este doble andaribé de las explicaciones y fundamentaciones del campo de lo particular, en el sentido singular que la acción tiene para este personaje, serían las pautas que nos ponen sobre la pista en este contexto de aquello que debería atravesar el terapeuta, que tiene que en una probation ahora dar cuenta de su participación, de su responsabilidad en la muerte de un paciente. En algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, si ustedes saben, se enseña teoría de la decisión. En materia de teoría de la decisión, es una materia específica del plan de estudio de ciencias económicas, por ejemplo, se reconoce actualmente tres dimensiones para lo que habitualmente o de manera cotidiana llamamos decisión. Acciones en las que tenemos que elegir algo y que tenemos que decidir algo. El primer grupo, vamos a denominarlo siguiendo a Ignacio Leukovic, opción. Se trata de la dimensión binaria. El ejemplo es el algoritmo de las máquinas que juegan a la GDRS o cualquier algoritmo computacional. Allí, en este tipo de decisiones, que se encuadra en la dimensión de opción, en que tenemos solo dos caminos y dos grados de libertad, están absolutamente cerrados, allí es suficiente con determinada información codificada y básica para ordenar las acciones del sujeto. Hay un segundo grupo de decisiones que llamamos por convención elección, que ya no está sometida a la decisión al cálculo algorítmico, sino que transcurre un espacio de mayor ambigüedad, de conjetura, en que las personas balanceamos los pros y los contras, frente a una situación, y luego en que establecemos el saldo general, elegimos de acuerdo a lo que nos parece más conveniente frente a una situación. Depende del efecto de los grupos, de la influencia de los semejantes, de los hábitos, de la moral con que nos organizamos en determinadas circunstancias. Y hay un tercer grupo que es el de la decisión propiamente tal, el de la decisión en el sentido fuerte, que es la que nos interesa reservar acá para la responsabilidad subjetiva. cuando han fracasado los mecanismos de opción, cuando han fracasado los mecanismos de elección, es decir, cuando el sujeto toma una decisión que lo lleva más allá del cálculo inicial de las circunstancias en que se produjo tal movimiento. Y efectivamente, en el tema de la provecho, hay, por supuesto, opción, hay, por supuesto, elección en la ponderación que se hace cuando se decide la medida o no, pero se abre, y eso es extraordinario, en la dimensión de la decisión, porque hay un plus de esa experiencia que no puede ser calculado, anticipado o formalizado anticipatoriamente en el momento en que se lleva adelante la acción inicial. Y es en ese plus del alcance de la decisión donde ciframos gran parte del éxito y el alcance que esta medida tiene más allá de las estadísticas. Finalmente, quería mencionar dos ejemplos en este pequeño emprendimiento de investigación que tenemos con el grupo que coordina el INE de la facultad como parte de la práctica, de voluntariado, en fin, la pequeña investigación sobre material audiovisual, material cinematográfico, de series, etc., que organiza el campo del pensamiento posible en torno a la cuestión de la provecho. La película paradigmática, en este sentido, si tuviéramos tiempo, hubiéramos proyectado esta película o un fragmento de ella, se llama Tiempo de Valientes. Ustedes saben, es el debut cinematográfico de la provecho en la historia del cine nacional. Y narra justamente la historia de un terapeuta que por circunstancias debe someterse a un proceso de suspensión de juicio a prueba. Y se puede verificar en el transcurso de esa película casi como un caso paradigmático la idea de los tres tiempos que mencionábamos antes. La entrada en la situación, la entrada quejosa, desvinculada, en la que él dice que va a hacer esto porque su abogado se lo recomendó, pero que no confía en lo más mínimo en lo que va a hacer. Un segundo tiempo en que sin calcularlo o percibirlo comienza a comprender la esvergadura de lo que está haciendo allí. Cuando puede confrontarse con la ley en un lugar completamente diferente al que imaginaba y ese maravilloso momento para concluir, ese maravilloso tercer tiempo lógico de la película y en el proceso, en que el sujeto sale de su provecho con un capital de suplemento extraordinario respecto a la que el punto en el que entró. Es decir, que el verdadero déficit no era aquel en que él creía haber caído cuando cometió el delito, sino aquel que comprende a posteriori que es en el que estaba inmerso cuando sin saberlo era un sujeto para el cual la vida no tenía sentido y ahora puede encontrar paradójicamente una salida inédita a su situación personal. Dos casos más que recomendamos para nuestro inventario de la Provecho en el Cine. La serie Infitment que ustedes saben relata la relación de un terapeuta con su paciente, con un paciente el lunes, martes, viernes, jueves y la supervisión el día viernes. Nos confronta con dos situaciones en que Paul Weston, el terapeuta del caso, tiene que recurrir a la justicia y establecer si le corresponde o no una potencial Provecho por dos causas que se le siguen. La primera de ellas, siguiendo en la línea del color de la noche y en la línea del caso Castro, por la muerte de un paciente. Por una muerte abrupta y trágica de un paciente que puede llegar a constituir efecto de pasaje al acto suicida con responsabilidad del terapeuta. Y en el segundo caso, es extraordinario la responsabilidad de un terapeuta por el aborto de una paciente. sería motivo para otra charla el tratar el alcance de la confesión o el anuncio de que en el curso de una sesión una paciente tome al terapeuta como único testigo de un aborto que va a producir sobre su cuerpo. Paul Weston es el único testigo del aborto de una paciente que en 20 años más tarde cuando nunca pudo tener hijos viene a decirle ¿por qué usted me alentó a abortar en aquel momento? ¿por qué cuando yo era apenas una jovencita usted me alentó que esa relación no iba a ser duradera en mi vida y que tenía que continuar con mi carrera universitaria y que tal vez lo mejor era que me desprendiera de ese hijo? Yo vengo ahora 20 años más tarde para reclamarle el hijo que no pude tener. Verdaderamente es una sesión conmovedora y que más allá de la dimensión jurídica o de la acción que pueda estar allí en curso de las razones para la ley no cabe ninguna duda que el terapeuta debería saber que un aborto es una impronta de lo real de la vida de un ser humano y que ese grado de real hace que nunca se pueda simbolizar convenientemente ni de manera acabada los abortos por eso ustedes saben los abortos nunca llegan a la primera entrevista con los pacientes las mujeres tiempo más tarde dos años tres años más tarde en los tratamientos nunca conté acá que una vez me hice un aborto esa inscripción fallida en lo simbólico del aborto debería alentar al terapeuta que alentar o desalentar a una paciente en ese punto no van a ser lo van a ser sin consecuencias y el cuidado de un paciente también incluye conocer los alcances y la dimensión de ese real que se impone con toda su prudeza en la clínica de cada día bueno hasta aquí y le doy la palabra a Fernando buen día yo vengo desde el ámbito universitario y hoy en día desde la dirección nacional de salud mental y adicciones que acaba de crearse bueno acaba de subterminar un poco extraño en términos de la historia del país acaba de crearse en términos de lo que a mí me implica llevo mucho tiempo y alcanzado que llegamos dos meses porque pensar en un organismo dentro del ministerio de salud que integre a la salud mental como un componente del sistema de salud es un esfuerzo ahora que integre a demás adicciones ya es una tarea que va a comprometer mucho tiempo para que el sistema sanitario incluya a estos tipos de conductas y de padecimientos como parte del sistema sanitario mismo y tiene algo que ver con esto que tenemos para tratar aquí porque yo creo que las concepciones de sujeto con las que trabaja históricamente el derecho en términos generales no vienen siguiendo los desarrollos que las ciencias de la salud sí vienen haciendo respecto de esa concepción de sujeto si uno piensa por ejemplo y aprovecho a decir estoy aquí aprovechando que me han invitado quizá por última vez después de esto digamos si uno piensa en qué concepción de sujeto está trabajando el derecho cuando por ejemplo establece la sanción penal desde el derecho penal nos tenemos que remontar al siglo XVIII XIX a lo sumo o quizá antes quizá no tenemos que ir al sujeto cartesiano entonces desde ese punto de vista a mí me gustaría hacer primero una brevísima mención a este asunto a qué sujeto piensa el derecho penal cuando piensa el sujeto para después meternos en las medidas alternativas a la reclusión y en particular a la provecho cuando un sistema de administración de justicia cualquiera funciona piensa básicamente en una de estas tres ideas o en algún combo entre ellas o piensa en resolver un conflicto o piensa en buscar la verdad sobre un hecho o piensa en castigar una desobediencia estas tres posibilidades admiten intersecciones admiten inclusiones de unas en otras pero alguna de estas tres cosas siempre está seguro ahora bien no es lo mismo procurar resolver un conflicto de la comunidad que buscar la verdad sobre un hecho o que castigar una desobediencia al Estado las concepciones de sujeto que implica cada una y la concepción y el lugar que se le asigna a la comunidad son muy diferentes estos los que provenimos del campo de la salud debiéramos saber debiéramos medirlo debiéramos estar atentos cuando se nos requiere una intervención desde la administración de justicia que nos está pidiendo nos está pidiendo que ayudemos a resolver un problema nos está pidiendo resolver o establecer una verdad sobre un hecho sin que importe ese problema o nos está pidiendo que le digamos cuándo hay que castigar a alguien en qué magnitud en qué forma en ese punto me ahorró un trabajo sobre varios temas el profesor Fariña pero uno de ellos es esta necesidad de diferenciar sanción y castigo simplemente agrego un punto en ese campo cuando estamos en el campo de la sanción estamos en el ámbito del sujeto cuando estamos bajo la concepción del castigo no estamos pensando en el sujeto en el castigo no hay sujeto ¿por qué digo esto? hace por lo menos 500 años que sabemos que el castigo no educa la humanidad ya ha avanzado sobre esta idea está ultra demostrado que en el orden de lo humano el castigo no educa no necesariamente sin embargo seguimos pensando en términos esquizofrénicos sin duda de que está bien que alguien sea penado y digo la palabra penado a propósito que reciba una pena porque se lo merece ¿qué es eso? ¿qué se merece? ¿quién lo merece? cada vez que pensamos en la pena estamos pensando en la sanción de un hecho y aquí digo sanción en el otro sentido si estamos pensando en frente a un hecho corresponde esta pena en eso consiste en nuestros códigos esa idea de pena que introduce detrás la idea de castigo tiene como base justamente la anulación del sujeto mismo no hay nada ahí del orden de su responsabilidad ni del orden de su vincularidad ni del orden de su inclusión ni del orden si ustedes vienen de lo intrapsíquico nada del orden intrapsíquico puede pensarse desde la idea del castigo en segundo lugar el segundo discurso que ha desarrollado el derecho hasta ahora trabajé el tema del castigo es el de la educación que la sanción ahora sí vamos a utilizar el término sanción debe producir un efecto educativo y ahí quiero señalar un segundo efecto mal logrado y es que la sanción por sí por sí no establece un criterio educacional que la educación al nivel de la humanidad al nivel del sujeto y digo esto porque en muchos casos se ha ensayado la aplicación de técnicas sobre los humanos pasándose en la etología es decir en la ciencia del estudio de la conducta de los animales y por traslación o transposición directa digo en el orden del humano la sanción no necesariamente educa no necesariamente el criterio educador del sistema penal en el sentido de que yo encierro a alguien lo tengo ahí aislado y lo educo es algo que nadie ha logrado demostrar que el encierro como castigo es decir que la privación privativa como castigo o como sanción en sí misma tenga un efecto educacional es algo que no se ha podido demostrar y lo podemos decir con criterio universal nadie ha podido demostrar que porque encierro a alguien esto lo educa evidentemente ha de tener que tener algún plus cualquier práctica de sanción para que sea educativa pero no por sí y en tercer lugar el criterio del rehabilitador la idea de rehabilitación rehabilitación la idea de rehabilitación también es muy añeja ya incluye el pensamiento psiquiátrico y sostiene dos ideas centrales las cuales también queremos interrogar y poner en cuestión en primer lugar la idea hay que sacarlo de la comunidad aislarlo de ella para ahí habilitarlo de nuevo esto es digamos estoy diciendo en otras palabras la misma idea de rehabilitación bien es difícil de pensar esto si uno lo toma en términos subjetivos si yo pienso en un sujeto cualquiera y digo bueno esta persona no está habilitada para estar en la sociedad lo cual efectivamente puede ser así en muchísimos casos ahora bien la estrategia que yo voy a desarrollar digo desde el discurso rehabilitador es sacarlo de su entorno de vida aislarlo de él y practicar una serie de estrategias que permitan rehabilitarlo socialmente es raro que alguien en un dispositivo artificial fuera de su comunidad y en un contexto de encierro y reclusión se habilite socialmente convengamos que es raro como planteo pero en la práctica de hecho lo que nos ha enseñado la vigencia de nuestros sistemas penitenciarios es que raramente lo logra si vamos a la eficacia de la rehabilitación en términos de aislar a alguien para volverlo a habilitar socialmente convengamos que la eficacia es muy pobre que en realidad en aquellos casos en que la persona logra volver a incluirse socialmente el uso de inclusión a diferencia de rehabilitación cuando logra incluirse no es por el efecto que le generó el contexto carcelario lo logra por otros factores ¿se entiende lo que planteo? el discurso rehabilitador no es el que incluye a alguien socialmente al contrario hay que hacer un trabajo a contramano del contexto carcelario para poder incluir socialmente a esa persona y ahora si nos metemos para las medidas y al sujeto las situaciones que se dan en torno a las medidas alternativas primero nos requeriría un primer análisis y es ¿alternativas a qué son las medidas alternativas? bueno alguien nos diría rápidamente a la reclusión a la privación de libertad yo junto con otros no me siento para nada vanguardia de esto ni de nada pero empezaría a insistir en la idea de que nos planteemos dejar de llamar las medidas alternativas no son alternativas son medidas que nuestra constitución incluye y que nuestros códigos establecen y que nuestros jueces practican son medidas no son alternativas a la reclusión cuando le asignamos al lugar de alternativo a les estamos dando un lugar de marginalidad que no merece en segundo lugar en relación ya a la cuestión del lugar que se le asigna a las partes aquí nosotros para ya ir luego hacia el ¿qué propuestas puede ofrecer el campo de la salud mental a este tipo de medidas como la provee ya? me gustaría primero conversar un segundo sobre la cuestión de los lugares nosotros le llamamos a quien entra en conflicto con la ley delincuente criminal desobediente malhechor malviviente y otros tipos de apelativos más bien mediáticos ahora bien ¿cómo podemos hacer para que el sujeto no se posicione ahí donde nosotros lo posicionamos? esa es una pregunta psicológica ¿y cómo podemos hacer para que la víctima no se posicione ahí en ese lugar y se posicione en otro lugar que le permita sustraerse de su lugar victimal? también es una pregunta psicológica y por último ¿cómo hacemos para que la comunidad no se ubique en el lugar de segunda víctima o de tercer neutral imparcial que no tiene porque nuestros criminales malhechores malvivientes como le llamemos son producto de esa comunidad y de este estado en el que estamos entonces ¿cómo hacemos para que se implique la comunidad y el estado mismo y que no se quede como tercer neutral o como segundo grupo de víctima? en ese punto nosotros desde el campo de la salud mental tenemos ahí un trabajo para hacer y que tiene que ver con empezar a renominar a buscar palabras a establecer códigos de funcionamiento y del lenguaje que empiecen a repensar esto quiero decir que no compremos el diccionario del derecho penal y que permitámonos y que nos permitamos aportar al derecho penal no solo pericias sino también repensar estos procesos en ese sentido cuando nosotros nos corremos del lugar del victimario la víctima y la comunidad como un tercero neutral podemos empezar a pensar este asunto de otro modo y también se multiplican las posibilidades de participación y de inclusión en las intervenciones por ejemplo en la provecho si por ejemplo yo empiezo a vincular la responsabilidad del sujeto ofensor y ya estoy usando aquí la palabra ofensor podemos empezar a pensar en la relación del sujeto con el daño que produjo esa posibilidad que hoy no está establecida en el derecho penal porque es un como charlábamos antes y como ya sabemos el derecho penal no se concentra en el daño si empezamos a vincular al sujeto con el daño que produjo y lo empezamos a vincular de otro modo no en el sentido solo de la sanción sino en todo caso de la relación entre la sanción y el daño estaremos en posibilidad de introducir sujeto en el derecho penal si logramos que la víctima se implique en lo dañado y pueda pensar qué conviene para el ofensor en relación al daño mismo estaremos en posibilidad de que la víctima se aleje del lugar de víctima y pueda pensarse de otro modo en relación a lo dañado no por el hecho de desconocer que lo es no estoy planteando un desconocimiento en su lugar de víctima sino que su posicionamiento no quede encarcelado en el lugar de víctima y por último y en relación a la comunidad también cabe ahí repensar la responsabilidad cuando nosotros ubicamos la idea de responsabilidad solo en el del ofensor nos alejamos de nuestra constitución nacional porque la producción del ofensor es una producción social en la cual claramente interviene el Estado y la comunidad que produjo ese sujeto en ese punto es donde nosotros nos planteamos pensar a la víctima como un damnificado pero un damnificado activo pensar al ofensor como alguien que ha dañado y que debe reparar ese daño y pensar a la comunidad como un partícipe necesario estoy hablando metafóricamente por supuesto en ese punto es donde tenemos la posibilidad de pensar un otro derecho penal que se anime a resolver los conflictos la provecho ofrece esa posibilidad entre otras medidas y hay otras medidas que también lo hacen en occidente se ha desarrollado esto tomando las experiencias de las comunidades originarias y que ha trabajado esto desde la concepción de la justicia restaurativa evidentemente la justicia restaurativa es posible y funciona es decir esta idea de restaurar lo dañado funciona cuando lo dañado es reparable en los casos que puso recién Juan evidentemente hay veces que el daño no es reparable no es reparable la vida la pérdida de la vida pero si hay reparaciones para pensar incluso en esos casos aunque no sea esa la reparación posible desde este punto de vista es decir si nos posicionamos en la restauración de lo dañado nos es posible por ejemplo en la probation pensar la medida en términos de la producción de algo nuevo lo pongo en ejemplos muy concretos si alguien que dañó una institución cualquier pongámosle una institución escolar lo mandamos al hospital a que dé los turnos del servicio de ginecología ¿en qué medida puede responsabilizarse su acto? ¿en qué medida la sanción lo conecta con lo dañado? ¿en qué medida? tiene que hacer un esfuerzo mental impresionante esa persona para poder conectar lo que está haciendo con lo que con la razón por la cual se le asignó esa medida ahora si a esa misma persona yo la conecto con el daño que produjo y lo conecto con la institución que ha dañado o con otra no necesariamente tiene que ser volver al mismo lugar de lo dañado pero con otra similar le estoy permitiendo pensar lo que hizo y le estoy permitiendo pensar lo que hizo en términos concretos el derecho penal y los psicólogos también nosotros tendemos a pensar que todas las personas han llegado al mayor nivel posible del desarrollo de la inteligencia tenemos que pensar que hay un gran sector de nuestra población lo digo en términos concretos que no accedió al pensamiento formal ¿cómo me permito yo que esas personas entiendan la sanción? si la desconecto absolutamente de lo que ha hecho ¿cómo es posible que una persona que nunca ha accedido a un servicio de salud entienda por qué tiene que ir a un hospital a dar turno de ginecología? ¿cómo lo puede ver sino como un castigo? ahí volvemos al término castigo ¿cómo lo puede ver como un castigo y no como una sanción o como una reparación por el daño que produce? en este punto es donde nosotros podemos pensar que la administración de justicia justamente tiene sentido sentido social sentido político y tiene sentido para las personas es decir impacta en la subjetividad si es posible pensar a dicha administración de justicia en relación a la producción de subjetividad no sólo a la producción de verdad no sólo a la producción de obediencia no sólo a la resolución de conflictos y la posibilidad de producir subjetividad que la tiene la tiene en tanto y en cuanto pueda abrir sus puertas a ese campo en el caso de la probation esto es muy claro nosotros tenemos y esto es casi que discrecional tenemos jueces que consultan a sus equipos técnicos cuando los tienen o los crean ad hoc o los buscan por ahí o le consultan a la tía a la prima a la vecina a quien pueda digo tenemos jueces que consultan qué medida le corresponde a una persona cuál medida puede cumplir cómo la puede cumplir si le es posible a la persona sostenerla si tiene vínculos para lograrlo etcétera y tenemos jueces que se la adjudican a propio criterio a propio criterio quiere decir con su sentido común puede ser muy común poco común de todo común incomún esto es un problema que sea discrecional la acción de la medida dentro de los parámetros que establece la ley pero que son muy amplios es algo absolutamente discrecional y esa discrecionalidad establece factores que introducen por ese supuesto sentido común instancia de discriminación si ustedes observan la composición social de las probation le va a dar una distorsión enorme a mayor nivel educativo mayor posibilidad de recibir una probation a menor nivel educativo menor posibilidad ¿por qué pasa esto? por el sentido común entre otros factores claro entonces lo primero que podemos aportar del campo de la salud mental es un criterio técnico para pensar tres o cuatro cosas para responder a tres o cuatro preguntas primero ¿qué medida le es posible en términos de comprensión de la sanción y de responsabilización a un sujeto? en segundo lugar ¿qué articulaciones institucionales y vinculares son necesarias para que ese sujeto pueda cumplir con la medida? ¿se entiende lo que digo? ¿en quién se va a apoyar? ¿con quién se va a sostener? ¿en qué medida va a poder darle sostenimiento en el tiempo a una medida de meses o de un año o de dos años? y en tercer lugar también tiene que ver con el diseño de la medida ¿con qué respaldos lo va a hacer? si la persona se envía a una institución ¿tiene cómo ir a esa institución? ¿tiene dinero para ir? ¿tiene respaldo? ¿sabe cómo ir? ¿sabe dar el micro? parecen preguntas pavas ni siquiera son psicológicas y en tercer lugar estamos hablando de la aplicación de una la posibilidad de aplicación y de sostén de una medida del diseño de esa medida y en tercer lugar del seguimiento de la medida ¿quién puede darle seguimiento psicosocial a un probado o a un probando? ¿quién le puede dar ese seguimiento? ¿o hemos de asumir que una vez dictada la sanción no hay nada más que hacer? bueno estaríamos condenando la medida a la suerte del sujeto después cuando falle podremos decir que no sirve ese seguimiento es una tarea que tiene por delante la administración de justicia no solo por supuesto porque también es una función del poder ejecutivo en realidad tenemos ahí un punto de intersección entre el poder ejecutivo y el poder judicial el punto de intersección es el seguimiento de la medida y el seguimiento de la medida ha de tener sentido si obedece un proceso técnico el sentido común nos ha servido para el tiempo en que se creó esta medida llevamos 15 años ese es el el principal componente que convoca a esta jornada estamos a 15 años es momento de tecnificar el dispositivo de seguimiento es momento ya hay experiencias por supuesto en este país pero si nosotros hemos de abogar por la responsabilidad del sujeto lo que podemos pedir es que salga de la abstinencia del seguimiento la administración de justicia y que se declare competente para tecnificar ese proceso que lo empiece a exigir que lo empiece a exigir no le podemos pedir a un sujeto que justamente ha llegado a esta instancia por su derrotero de vida que además haga cargo de autoseguirse solo si alguien ha llegado a un derrotero tal en su historia de vida que le impide responsabilizarse por sus actos y que tiene que intervenir la administración de justicia para señalarle esto entonces no podemos pensar que luego como producto de esa sanción tenga que retomar su responsabilidad que ya hemos dicho la misma sanción que no la tiene de que se debe aceptar lo solo de ella o como suele suceder que la administración de justicia crea que la sanción digna porque un juez la dicta ya va a ser obedecida por el sujeto es decir que su palabra es una palabra tal de que tiene un valor irreprochable para el sujeto que el sujeto si lo dijo el juez lo va a hacer esta idea es una idea de sujeto medieval en el medio ego cuando el señor federal decía algo se hacía y si no se hacía venía un castigo seguir pensando que el probando va a hacer lo que le dice porque lo dijo un juez es una idea medieval entonces el seguimiento adquiere un sentido en tanto nosotros entendamos que hay un sujeto y que ese sujeto ha llegado a esta circunstancia y que se ha constituido de este modo por la relación que ha tenido seguramente con la comunidad con el Estado con su entorno vital y que parte de esa intervención del seguimiento ha de seguir evaluando como se va conformando un nuevo entorno que le permita sustraerse de esa situación entonces para ir finalizando nosotros consideramos que tenemos mucho para aportar consideramos que tenemos mucho para rever de nuestra posición también creemos que tenemos que empezar a si me disculpan la palabra pónganlo entre comillas incluso pónganlo como chistes y no tampoco entre comillas tenemos que hacernos cargo de la Administración de Justicia cargo es hacernos parte de ella empezar a perder el respeto y empezar a hablar empezar a ofrecer empezar a insistir empezar a intervenir empezar a proyectar empezar a introducir sujetos y la provision es una excelente forma de empezar y lo es por una sencilla razón y es de que ahí tenemos posibilidad de operar sobre la subjetividad muchísimo más que cualquier otro entorno que cualquier otra medida entonces es una condición de posibilidad y es una oportunidad que no podemos desperdiciar muchas gracias bueno estamos un poco ajustados de tiempo pero si alguien tiene alguna pregunta para hacer podemos dar cinco minutos para preguntas o comentarios para los expositores que no se nos va a acercar o que queremos hablar creo que la estamos yo soy Sebastián Carrera trabajo en la oficina de subvención de procesos de prueba del gobierno de la ciudad del poder de la ciudad como he dicho y después me perdí la jornada porque tuve que estar en devoto con una entrevista con un probando como un genuvio que aparte de la necesitación de tareas comunitarias dentro de la unidad potenciaria por otra causa está detenido con contestas y por otra está procesado y a la vez ese es un probando después tengo otro o hay otro que también tiene su probation digamos porque se tomó una latista de cerveza con los amigos por tomadero y le paró el carrito de la alcoholemia etc entonces también tiene una prueba como vos recién decía Yago la dispersión es muy grande entre la población objetiva de los que trabajamos con prueba y a la vez también hay otra dimensión que no recuerdo mañana o en el curso de día se habrá nombrado que es que el principal en tal caso no sé si motivo caos excusa o qué que circula dentro del paro judicial cuando tengo la prueba ella es de desagotar los juzgados de papeles trámites costos horas hombre empleado mujer y etc no sé si entonces ahí digamos más que una pregunta digo trae una cuestión ¿cierto? que es el desagotar la cuestión administrativa el de atender la prueba y yo porque también hay otros que me suelen varias cosas mandar a un psicólogo a una persona que tomó una lata de cerveza la salida en las canitas es medio molesto por parte del sistema dejar a otro que está hasta el hasta el tuestano digamos el tema del consumo y anda de caño todo el día pero justamente ese día le agarran con una arma blanca entonces por ese motivo le dio gran provecho digamos es muy amplio o es o te quedas corto o avanzas demasiado cuando lo importante es desagotar tus papeles si la argumentación económica ha sido una de las argumentaciones por las cuales se impulsó en algunas provincias por lo menos el tema de la provecho también el otro recurso que se ha utilizado en este mismo sentido es el de la mediación ¿o lo puede significar? el problema con esto es lo siguiente por eso yo decía hoy de dejar de considerar las medidas alternativas apunta a lo mismo a mi me parece que la argumentación económica bueno es una forma de darle contexto liberal a una praxis que intenta introducir una forma distinta de pensar la administración de justicia es una forma de destruir yo no digo que no vaya a generar y está bueno que genere un ahorro de burocracia ahora eso tiene que ser en todo caso parte del instrumento no el fin el fin es que las personas reciban un trato ajustado a la constitución y que por otra parte se le asigne la sanción que corresponde para el acto por el que se lo juzga o se lo quiere juzgar entonces la medida cuando la motivación es solo económica digo también se aleja de la constitución nacional también se aleja de la constitución y en este sentido yo decía antes que no debemos abandonar la administración de justicia a la suerte de los abogados por eso decía que la última vez que voy a hablar acá seguramente porque la administración de justicia es algo mucho más grande y más complejo y por ejemplo la idea de introducir el nivel de la salud mental en la administración de justicia incorpora a los administradores de justicia ¿cómo alguien llega a pensar que le conviene usar la prueba a ellos porque así ahorrar plata? ¿cómo llega a pensar eso? bueno evidentemente también tiene que ver con la salud del sistema esto entonces en términos del objetivo de la medida está claro que hay un desvío de fines yo te aportaría en un caso que en realidad no es una medida alternativa puede serlo pero tomando tu tema de salir de la medida alternativa la prohibición en realidad es una respuesta de calidad de mejor calidad a un sistema que lo que hacía era hacer que las causas de menor cuantía se prescribieran y nadie tuviera ninguna sanción y esto lo que trae no solo con el probando tomando como ustedes como ustedes llaman al sujeto no solo trae una mala respuesta a quien ha cometido el hecho disparioso sino que trae una muy mala respuesta a la comunidad toda que ve que hay impunidad como respuesta entonces desde nuestra postura que hace 3 años estamos trabajando justamente en el seguimiento de la probation y en el seguimiento del control de la probation lo que nosotros intentamos es hacer un férreo control a pesar de que a veces la defensa se nos opone un poco a este férreo control pero el férreo control es en pos y que la persona logre un mejor proyecto de vida o algún proyecto de vida si no lo tenía y además causar el efecto en la población de que este es un instituto posible que es legítimo que legitima un sistema alternativo que mejora la comunidad de justicia y por supuesto desde nuestra postura de un equipo multidisciplinario lo que queremos es foradar penetrar a esa cosa cerrada que tiene el poder judicial y los administradores de justicia todos en que ellos la saben todas no consultan con ningún otro operador con ninguna otra profesión porque ellos desde el sentido común pueden aplicar una medida de saber a dónde lo mandan cómo lo mandan cuánto lo mandan y si lo peor del caso es que pretenden saber si este sujeto va a poder cumplir o no entonces ahí es donde nosotros tratamos de meter nuestra actividad que estamos haciendo camino y por eso y por eso nos viene compartir con ustedes estas experiencias le agradezco mucho la intervención porque bueno complementa un poco y sirve mucho si lo que yo quería significar es esto yo no entiendo cómo un juez decide qué medida le corresponde un sujeto cuál es la mejor que le conviene y cómo le va a cumplir no sé cómo lo hace no sé cómo se anima quiero decir a esto me refiero a mí no se me ocurre decir a mí psicólogo no se me ocurre decir qué sanción le corresponde qué artículo del código le entra en lo que hizo cómo caratular los hechos no se me ocurre plantear eso entonces cómo se le ocurre digo operar sobre la conducta del sujeto y predecir los resultados de esa conducta desde su disciplina a esto me refiero bueno claro puede recurrir a servicios técnicos bueno lo que estoy planteando es que no siempre ocurre eso y a eso me refería así que sí por supuesto que a la medida que se vaya desarrollando más experiencias de equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que vayan operando en este sentido vamos a tener un bagaje de experiencias que va a permitir revertir esta situación pero como engamos que venimos en estos 15 años desde el lado contrario es decir desde la idea de la asignación discrecional de la medida a esto me refiero hoy después también a la mañana hacía referencia a las conclusiones de un congreso que se hizo después de la ejecución de la ley Mariloche y una de las mesas era en relación a la probation y una de las conclusiones era la participación en las entrevistas previas a la concesión para equipos técnicos para determinar cuál era la regla de conducta más idónea en relación al daño que el sujeto en cuestión digo hay que entrar en esto y digamos hay que seguir sumándose ahí ahí es donde yo digo que nosotros nos tenemos que comprometer y tenemos y bueno le vamos a ayudar a protocolizar eso vamos a protocolizarlo establezcamos un protocolo nacional para esto ¿se entiende? ahí es donde yo digo hay que meterse hay que intervenir no hay que dejar que la administración de justicia hay que intervenir entonces cuando alguien propone eso yo después lo voy a ver a Martín y le voy a decir protocolicemos una propuesta pero es así hay que avanzar hay que decir protocolicemos una propuesta concreta de cómo se debe hacer una adecuada asignación de una medida de todas formas está el doctor Delgado que es uno de los analizadores del mundo sí, sí, sí lo vi el doctor Delgado pero yo lo quería nosotros tenemos bastante escrito sobre lo que es una actuación previa así que podemos intercambiar este escrito como para ver cómo avanzamos sobre esta protocolización sí bueno no sé si hay más preguntas lo que no hay seguro es más estamos muy contentos con los resultados de esta jornada con que se termine así con tanto entusiasmo y con tantas ganas de seguir trabajando y de encontrarnos y de seguir discutiendo cuando empezamos hoy a las nueve y media yo lo dije así ojalá que sirva para esto sí, sirvió para esto y parece que así fue encantado de esta vida así que seguramente nos seguiremos viendo en estos días y el año que viene para que se nos cortara muchas gracias aplausos 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 aplausos